¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Cómo vamos? Bueno, esta vez he tardado un poco más en subir vídeos, ¿vale? Y es que voy de puto culo, voy de puto culo, entre el curro, los entrenos y nada, cosillas mías, pues voy de culo y no tengo tiempo para subir vídeos. Pero bueno, nada, como tampoco estas dos semanas, principalmente lo que he hecho ha sido entrenar, entonces pues hoy os cuelgo un vídeo en donde explico un poco el entreno que estáis siguiendo y las cuatro cosas que he ido haciendo. Bueno, nada, vamos por el final. En estas dos semanas, ¿vale? He hecho más o menos dos carreras. Una fue la Cursa Yacht que se realizó en que se vivía la marca, al lado de Vila Franca, eran unos 15 kilómetros y creo que eran unos 700 positivos, ¿no? Más o menos, por ahí. Vale. La carrera era muy guapa, no la había hecho nunca y me gustó mucho, me encantó. De hecho, es el pueblo de mis abuelos, entonces para mí era un reto especial y la verdad es que me fue bastante bien, ¿eh? Me sentí muy rápido, muy fuerte. La carrera tenía de todo. Tenía pista, tenía corriols, tenía partes técnicas, partes correderas. Al final de todo, cuando te piensas que estás acabando ya, que ves el pueblo abajo, tienes que subir, lo que dice en el Castellot, una pared casi vertical, de yo creo que eran unos 200 metros, a cuatro patas, la subimos a cuatro patas, pero bueno, bien, un jabalí por aquí. Nada, súper bien, acabé sexto de la General y muy contento, muy buenas sensaciones. Nada, seguimos pasando las semanas y la semana pasada, el 14 de julio, hice la Duetrail, carrera por parejas, que hay tres categorías, masculina, femenina y mixta. Yo la he hecho con mi compañera Clara Ferrer y nada, campeones, campeones de los mixtos, campeones, unos putos cracks. Pues nada, de puta madre, nos salió una carrera, vamos, perfecta, ni que nada, la habíamos entrenado y va, mejor vamos, imposible. Y bueno, súper bien, eran unos 12 kilómetros, unos 400 de desnivel positivo y muy bien, muy bien, perfecto. Y bueno, ahora os voy a contar lo importante, por lo cual, por lo cual, os estoy haciendo el vídeo. En septiembre, 19 de septiembre creo que es, voy a hacer la primera ultra, la Trail Machicots. Trail Machicots, unos 50 kilómetros, 4.000 positivos. Voy a ir hartón de subir, 4.000 positivos, ¿vale? En septiembre. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Eh, pues, haciendo mucho volumen, mucho volumen de correr, muchos kilómetros, sumar muchos kilómetros. Vale, pensad que llevo tres semanas haciendo una media de 70, de 70 a 90 kilómetros por semana. La semana pasada hice 95, para que os imaginéis, que saldrán unos, unos 270, 300 kilómetros al mes, más o menos, ¿vale? Y nada, que tapa el objetivo, Xavi, manos quietas. Bueno, pues, la rutina es, lunes, miércoles y viernes, unos 15 kilómetros de Trail. A ritmo, como estoy haciendo hoy. Suave, tirando rápido, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues, de vez en cuando, en alguna subida, o en alguna bajada, le meto caña. Le metemos caña, porque salgo con los compis, ¿eh? A entrenar. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Martes y jueves. Para coger velocidad, porque ya velocidad voy fatal. Asfalto. Ocho kilómetros de asfalto. A ritmo, un ritmo de cuatro y medio, más o menos. Y a veces bajando. A cuatro, tocando el tres, ¿vale? Y nada. Eso es entre semana. Aparte, martes y jueves también hago gimnasio, ¿vale? Taekwondo y pesas. Fuerza. Bueno, un típico gimnasio. Fin de semana. Fin de semana. Sábado, salgo normalmente a correr, ¿vale? Unos también, unos 15 kilómetros le sumamos, ¿vale? Y estos, estas últimas semanas, los domingos, también hemos salido a correr. Pero suave. ¿Eh? Unos 6, 8 kilómetros suaves. Y a lo mejor, un poco de BTT. 20 kilómetros de BTT suaves, también, para recuperar. Nada, estas semanas, esto es lo que estoy siguiendo. Estos entrenos, ¿vale? Y, según vayan pasando los meses, seguramente sumaré más kilómetros. Haré algún entreno largo, de 30, y bueno, vamos probando, vamos probando, ¿eh? Porque ahora ya es pasar de los 40, el objetivo. Y bueno, gente. Esta semana, también, tengo una carrera. Esta, no, la que viene. Tendré una carrera, que es la Rivalera, de 23 kilómetros, 1500 positivos. El año pasado ya la hice, me encantó. La recomiendo mucho. Es muy guapa. Es espectacular. Se realiza, sales desde Tirvia, y subes para la Font Negra, que lo llaman. Es muy guapo, muy guapo, la verdad. A ver este año, si hacemos mejor tiempo, ¿vale? Nada, gente. Yo os dejo... Ah, hostia. Bueno, ya os contaré en el próximo vídeo, pero me estoy... Tengo un tema con unas zapatillas, y que de momento no me llegan, ¿vale? Ya os contaré en el próximo vídeo cómo acaba el cuento, porque la verdad, no quiero hablar, que me caliento. Bueno, nada, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Entrenad. No os lesionéis, sobre todo no os lesionéis. Disfrutad de este caloret que está haciendo, que está haciendo un caloret que te cagas ya. Ya se ha acabado la lluvia ahora. Ahora toca sudar. Veranito. A entrenar sin camiseta. Y venga, a ponerse morenos. Pues venga, gente. Os dejo ya, que se me cansa el brazo. Y tengo que entrenar. ¡Hasta luego! ¡Adiós!